Es un mal innecesario, mi rap viene y te explica Yo soy el sicario y mato a la perra y a la chica Te digo, mi rap viene y te lo profana Recién compitió mi chica y ahora compite bufana Te digo que en esto yo tengo el poder Fui a comprar una moto, estaba al pedo Y dije, bueno, voy a competir porque no sé qué hacer Tranquil, espero tu respuesta Porque en esto no hay nada, vos querés Pero mi rima tranquilo, va preparada Te espero cuando tenga más poder y toneladas de rimas Pero no pones por acá No pude, tú subes tu rimas, mi nivel Te digo, en esto yo te encerro, soy aquel O aquel quieres conmigo Te digo, vos no sos un amigo, sino vos sos uno más de ellos Bien, entonces acabó el kit que vi mi piel Porque no sabía qué hacer Yo porque me gusta rap, no puedo tener mis dedos Al pedo en mi casa, sin nada ayer Pero acá sabés Que esto de nuevo en la base bien ocupada Este es el teléfono de dos ramones en la ranchada Está parado, acá está sentado Está parado, dos ramones Y esto en la casa Entonces sabés que aquí se está atrapado Acá se te puede ganar Entonces este pibe dice que mejor quiere ser Pero viene cuando no tiene nada que hacer en la casa Entonces la flasheo Lo que dice solamente es un juego que a vos te quemo Entonces este pibe ¡Gas tiempo! ¡Gas tiempo! Por escuchar mejor La vuelta, ¿eh? ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos, el qué dice! Eh, yo lo que quiero No, ¿eres? ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos, go, go! ¡Vamos, go, go! ¡Vamos, go! ¡Vamos! Entonces empezamos de nuevo, en el tic acá ahora yo te mato Entonces este pibe dice que es bueno, pero acá es el novato más barato Entonces no sabés que puede salir, más o menos, pero acá van a ser Para ganar acá vos tenés el ritmo, porque acá improviso mejor y vos te has puesto fin Pero igual es que la llega, no sé, no me se va, pero igual es la cara que tiene Me da risa entera porque la veo y no sé qué hacer más, no sé, estás traseando Entonces acá sabés que yo estoy rimando, entonces este pibe no se está cebando En la cara es para el infarto, entonces sabés que es malo, es para el infarto del chanto Porque sabés que... Mi hermano, compañero, te digo me desespero, vos querés conmigo en esto, yo tranquilo me acelero Vos querés esperar un poquito en esto, voy primero, no bardeo tu cara porque desespero Ey, espera el momento, no bardeo tu pierna, tampoco bardeo el talento Pero bardeo porque hoy estás lento, te digo no le pegaste al flow, tampoco tuviste en el tiempo Ey, te digo acelero, vos querés, pero no necesito acotar, solo fuir porque sos un pajero No dijiste nada, esto en parrafada y yo a vos ya te estoy partiendo No necesito nada más que decir, vos querés, pero guacho te falta el elixir No podés, no sabés qué decir ante esta bestia Te digo guacho, yo tengo el don, vos sos un ancestro Pero yo hoy te digo que soy el dios y no te doy el perdón Vos querés, y en esto yo creo la ignorancia ¡Aplausos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasagüita! ¡Pasagüita! ¡Pasagüita!